Porque ellos fueron los que empezaron este corporativo hace 30 años con la Guadalupana Casa Funeral que estamos por conmemorar ese aniversario y de verdad, muchísimas gracias por confiar en nosotros, en mí, en Hany y en este proyecto. Gracias, un honor que estén aquí acompañándonos de verdad. ¿Cómo empezó el festival y por qué está Colima y Cuauhtémoc? El festival comenzó hace 10 años en Cielo Eterno, justo al lado del cementerio municipal. En el festival, estábamos apenas empezando a construir Cielo Eterno, cuando nos dimos cuenta que la tradición mexicana del Día del Muerto seguía viva y seguía presente. Todas las familias de Colima seguían yendo a visitar a sus seres queridos que ahí descansan. Pero la algarabía, el folclor y todo el tema cultural en ese entonces no existía. Así que decidimos, junto mi hermana y yo, empezar a llevar un mariachi, a llevar un eventito para alegrarle el día a las personas que iban a recordar con amor a sus seres queridos. Y me llena de orgullo que año con año el festival siga creciendo. Y en este décimo aniversario, el festival está rompiendo barreras. Y estamos teniendo un evento de talla nacional, engalanado, insisto, por todas las marcas y todos los seres humanos extraordinarios que nos respaldan. Pero también, trayendo un evento de talla nacional, pudimos traer aquí a Carolina Ross. Además de eso, tenemos colaboraciones con, y quiero agradecer puntualmente a las marcas que hoy nos acompañan. Don Checo, muchísimas gracias por estar aquí. Al Pelao Camarón, porque además Carolina Ross va hasta ir a comer con ustedes. Muchísimas gracias por todo el respaldo. Al Hotel María Isabel, muchísimas gracias, de verdad, también por todo el acompañamiento. Bueno, hay que hablar de Cielo Eterno, la Guadalupana Casa Funeral, Corporativo de la Familia Guadalupana. Sal Real, Benedetis, Microsip, muchísimas gracias. Y a todos los demás que nos acompañan, es un honor que nos puedan estar acompañando. Además, tenemos dos colaboraciones muy importantes. La cervecería de Colima nos va a hacer una cerveza conmemorativa por el décimo aniversario del festival. Una etiqueta de su lager mexicana, que es la Cayaco. Agradecemos a la cervecería de Colima. También agradecemos a Carlos Pineda, que es quien va a vestir oficialmente a Carolina Ross. Y que va a estar aquí haciendo un homenaje a un ser querido que él quiere mucho. Va a generar aquí un altar muy bonito a alguien importante en su vida. Estamos muy agradecidos por eso. ¿Cuál es el propósito del festival? Vivir las tradiciones mexicanas. Recordar con amor al ser querido que se adelantó en el camino. Y sobre todo, compartir momentos en familia. Hablando de eso, me gustaría leerles el itinerario, que es la razón de estar aquí. Este décimo festival, estaremos presentes desde el día primero. Empezamos a las cuatro de la tarde con la inauguración. Estará aquí acompañándonos Gaby, haciéndonos el honor de empezar ese proyecto junto con Carlos y Margarita. Un saludo para la presidenta que tuvo que retirarse. Estaremos con el show de Coco de Betún. Todos estos serán del anfiteatro. También tendremos el tradicional concurso de disfraces perrunos del Hotel Canino Reyes. Habrá una misa aquí en el descanso para conmemorar la palabra, una misa solemne. Va a venir el ballet de niños Coximatlan, con todo el repertorio completo. Una ceremonia en honor a los angelitos. Va a haber un protocolo terapéutico. Va a haber un mensaje al cielo en honor a los angelitos para ser el día primero de noviembre. Va a estar aquí María Goretti, la voz que salió en la voz de México. Y Tania Hernández, que es la voz de Tlaquepaque. Y cerraremos el día primero con el tour de leyendas de Indira Torres. El día dos empezaremos desde las siete de la mañana con el recibimiento con pan de muertos y café. Tendremos también otra misa solemne cantada. El mariachi, donde dedicará canciones en honor a las personas que aquí descansan. La canción que tanto les gustaba. Estará el ballet folclórico Gubha, también con todo el repertorio. Se hará una rifa de nichos del recuerdo. Y va a ser la premiación de Xolo Alebrije. Una convocatoria que tenemos ya en redes que pueden ver. También tendremos una verbena colimota, en donde estará ambientada precisamente por un gran trovador colimense, Enrique Chávez. Muchísimas gracias por apoyarnos en este evento. A las cuatro de la tarde tendremos una... Las hermanas Vargas estarán con unas escaramuzas. Las escaramuzas india, la monta tradicional. También estarán de Adelitas de la Villa. Y de ahí viene un concurso de disfraces infantiles, donde todavía está la convocatoria abierta para poder disfrazar a los chamacos con un disfraz Catrin. Después empezamos muy fuerte con Locomoción, laboratorio de investigación, en donde de la mano de su director, Alejandro Franco, tendrán una... presentarán por primera vez un nuevo show. Se llama Desde los Huesos, conmemorativo el Día de Muertos. Más tarde tendremos a Espacio de Danza con Andrés Santana, con su presentación de Anda Calaca. Tendremos aquí lleno de Catrines y Catrinas, viviendo esta tradición mexicana. Después viene Eli Márquez, que es prima de Edith Márquez, para abrir el evento estelar de Cantares de la Catrina, con Carolina Ross, en punto de las 9.30 de la tarde. Los esperamos. Ojalá le puedan venir un poco más temprano, todo el día, para que nos acompañen y vivir esta verbena. Tendremos teatro, música, danza y 300 artistas en escena que estarán caracterizados de Catrines para vivir esta tradición muy, muy mexicana. Quisiera dejar el micrófono, primero que nada, a mi otro gran amigo Carlos Roque, para que nos dé unas palabras a nombre del municipio, a nombre del Ayuntamiento de Colima y de la Presidenta Margarita Moreno. Muchas gracias por la invitación. Decirles que en el municipio de Colima estamos muy contentos de este tipo de eventos, que colaboramos casi de manera metropolitana con el municipio de Cuauhtémoc. En ese sentido siempre haremos equipo para ofrecerle a las familias espacios como nuestros. La Presidenta Municipal Margarita Moreno siempre ha dicho que ningún gobierno puede ni podrá solo. En ese sentido, la participación de la iniciativa privada, en este caso del Grupo de Guadalupano, nos vamos a sumar con el operativo vial para garantizar que todas las familias que vengan al municipio de Cuauhtémoc a celebrar esta festividad, lo hagan en el extremo del municipio de Colima de la manera más segura. Muchísimas gracias por la invitación y van a contar con el municipio de Colima y por supuesto con la policía del municipio. Además, el Ayuntamiento de Colima nos va a ayudar porque tendremos una callejoneada Catrina. El próximo sábado 22 saldremos de la Guadalupana Casa Funeral ubicada en J. Merced Cabrera de la Villa y daremos un recorrido por toda la capital, principalmente es el sábado 29. Tiene razón, muchas gracias. Sábado 29, 6 de la tarde, invitamos a toda la ciudadanía que se sume a esta callejoneada donde habrá carros alegóricos, estará la calandria que hizo Martín Baca de Mexicánicos Discovery Channel, estará todo un recorrido bastante interesante de Catrines y Catrines donde invitamos a la ciudadanía a venir a este festival. Recuérdame bonito y agradezco a Colima, a la presidenta, por apoyarnos en este operativo vial de esta callejoneada donde queremos alegrar el día a todas las familias que víspera del Día de Muertos empezamos a vivir también esta tradición allá en la ciudadanía. También me gustaría ceder los micrófonos a mi amiga Gaby, la presidenta de Cuauhtémoc. Muchísimas gracias por todas las facilidades, por el apoyo y por la colaboración. Eventos como este no serían posibles traer a la ciudadanía de Cuauhtémoc, de Colima, de Villa de Álvarez, sin este apoyo que hemos recibido de parte de ustedes y sobre todo el servicio que brindamos es aquí en tu municipio y es un honor poder hacer estas y muchas más colaboraciones. Gracias Javier. Pues buenos días a todas y a todos. Pues yo nada más, igual el reconocimiento primero a Javier, a toda su familia, siempre lo hemos platicado, además de la amistad que nos une, pues para nosotros como municipio, pues es sumamente, nos sentimos muy orgullosos y siempre donde vamos lo presumimos de poder contar con empresas, con espacios como este, que compartimos parte del territorio, una parte, bueno, aquí el espacio es de Cuauhtémoc, pero el acceso es por Colima. Entonces estamos muy contentos de poder ser parte también de este proyecto tan interesante. Hemos participado en otros más y pues nada más es reiterarles el agradecimiento por la invitación y también pues el compromiso de poder apoyar también y coadyuvar para que eso salga de la mejor manera. Invitar a las personas también, a la gente del municipio, que venga, participe, que conozca también este espacio que es espectacular y que es un ejemplo a nivel internacional y que nos sentimos muy contentos de que sea de Cuauhtémoc y que sea parte también del desarrollo que nuestro municipio está teniendo y que es algo que nos sentimos muy contentos de que el crecimiento habitacional, el crecimiento en cuanto a empresas también es hacia el norte, hacia nuestro municipio y pues que nosotros estamos en la mejor disposición de que todo lo que vaya en favor de la gente, en favor de nuestro municipio lo vamos a apoyar y respaldar y esto es un claro ejemplo de poder hacer cosas interesantes, cosas grandes y que pues obviamente nos sumamos con mucho cariño y mucho entusiasmo. Muchísimas gracias, Javi. Y a toda tu familia también por hacernos parte de esto. Gracias. De verdad. Gracias. Un honor hacer equipo. Antes de las preguntas de los medios, me gustaría abrir micrófonos a los patrocinadores si alguien tiene algún comentario. De verdad, este es el momento. Gracias. En nombre de Hotel Marisabel, agradecer lo que es el respaldo y el hacer estas sinergias, el hacer las sinergias empresariales, agradecer a la familia Ciordia, a todo el corporativo, Guadalupana, Sendero, el que Jardín Funeral es excepcional Y creo que este festival ya se queda para lo que viene Entonces agradecemos, cuente con el respaldo de Hotel María Isabel En nombre de mi gerente general Y nos sumamos también a lo que es el apoyo Muchísimas gracias por la colaboración María Isabel no dudó desde el momento uno de colaborar en este proyecto también Gracias Sal real Tenemos una colaboración importante con ella Hola, pues yo quiero agradecer Bueno, habernos invitado a la marca Sal real de Colima En este evento estamos muy contentos, emocionados Felices de que Sendero contribuya a la cultura de Colima Y que haga este tipo de eventos que nos hagan recordar lo importante Y lo valioso que son estos espacios Y pues estamos felices Y esperamos que podamos estar trabajando en conjunto más adelante Gracias Bueno Para nosotros CTI MicroSip Tenemos una marca de software Y nosotros estamos muy agradecidos de que nos hayan invitado a participar con ellos Hemos visto su crecimiento Hemos visto todos los logros que han generado en el Estado Y esta parte de apoyo a la cultura Para nosotros es un gusto poder apoyar Como platicábamos es un momento El hecho de que las empresas colimenses apoyemos a nuestras propias empresas colimenses Es un gusto y un honor para nosotros Muchas gracias Gracias En donde como te decía Queremos en el marco de la fecha mexicana por excelencia Como es el día de la fecha mexicana por excelencia Hacer esta festividad para toda la ciudadanía De forma totalmente gratuita En la parte del comedor Va a haber muchos artesanos que van a estar teniendo sus productos Y van a estar todas las comidas y bebidas colimotas Tuba, elotes, quite Para vivir toda la tradición completa del día de muertos Es el único lugar donde va a tener costo Pero de ahí en más La entrada, los conciertos, los bailables, el teatro Todo es totalmente abierto y gratuito Y esperamos que vengan todas las familias Son nuestro invitado especial Y excelente Afortunadamente tenemos espacio aquí mismo en sendero Se hizo una limpieza de todo el terreno en la parte norte Para poder recibir vehículos Se hizo todo un proyecto de maquinaria para poder tener listo Para que los vehículos puedan estar Va a ser un estacionamiento alumbrado Y esperamos el año pasado Voy a hablar del año pasado Vinieron 3700 personas a lo largo del día Sin Carolina Ross Y mucho menos personas que descansaban aquí Entonces venían menos personas a recordar a su ser querido Este año creemos que a lo largo del día Podemos alcanzar 10.000 personas en sendero Jardín Fundera Ahorita que hablabas de que mucho menos personas que descansaban aquí ¿Cuántas tienen ahora? Hoy en día descansan casi 700 personas aquí con nosotros Es un honor que este sea el lugar ideal Para que las familias puedan venir a recordar Recordar no solamente una tumba Con una fecha de nacimiento y una fecha de defunción Sino que vengan a recordar los bonitos momentos que compartieron Con su música favorita Con su canción Con su comida favorita Como en este caso del festival Y un código QR donde pueden ver Una semblanza de vida personalizada ¿Tienes el dato de cuántos estaban el año pasado? Sí, debió haber sido alrededor de cerca de 500 Hoy hay casi 200 personas más que descansan con nosotros ¿Pero frente al concurso de los perritos choros ¿Aún quedan perritos o ya están adoptados todos? Eso me gustaría preguntarle al equipo Me parece que todavía quedan muy pocos perritos Tuvimos que abrir una segunda convocatoria En donde primero eran 20 A los 10, 8 horas que salió la convocatoria Se fueron todos Nos quedamos con una lista de espera Y me parece que hay otros 3, 6 perritos Todavía más de la segunda lista Tuvimos lista de espera Este, van a ser en total 30 perritos Y estamos abiertos todavía a la convocatoria ¿Para las personas que quieran venir a vender aquí algún producto? ¿A ellas sí se les va a cobrar algún espacio? Me parece que el mercadito ya está totalmente cerrado Se cerró ya con cierta antelación Deben de ser cerca de 30 artesanos que ya vinieron Y van a estar en una parte especial sombreada Bajo unas parotas colimotas Ellos sí pagaron un espacio Está totalmente, ya se cerró Sí, 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 ya Ese espacio de bendime ya Ya estamos llenos Sí Sí, sí, sí También volaron los lugares también ¿Alguna otra pregunta? ¿Entonces van a ser dos festivales como en Cielo Eterno y otro artista? En Cielo Eterno, que fue la matriz del festival donde nació Van a estar colocando un altar gigante, majestuoso Pero me gustaría que eso lo platicara mi hermana Muy buena pregunta, gracias por su aportación Gracias a todos los asistentes A nombre de Cielo Eterno es un orgullo poder celebrar la vida Sobre todo en esta fecha Que si por algo nos conocen a los mexicanos en el mundo Es por nuestra gran tradición en honor al Día de Muertos Entonces Colima claro que merece un gran festival A la altura de los colimenses Que nos permita espacios de recreación De convivencia familiar Y sobre todo de celebración y de estar en paz Para Cielo Eterno Como parte de este festival Lo que estamos convocando Es a que nos compartas La fotografía de tu ser amado Para que sea parte de la ofrenda monumental Que se estará montando En la explanada de Cielo Eterno Para todas las familias que deseen que su ser amado Sea parte de esta ofrenda monumental Pueden buscar en las redes de Cielo Eterno el link Y ahí nos va a dirigir a la página Donde van a cargar el nombre de su ser amado Y la fotografía Para que pueda ser parte también Otra de las actividades Que estamos previendo Desde Cielo Eterno Al igual que aquí en Sendero Jardín Funeral Son los pintacaritas Para que también podamos ir enseñando A los chiquitines Qué es esto del Día de Muertos Y cómo si les damos psicoeducación En torno al duelo Poder acompañarlos en procesos más sanos Para honrar y celebrar la vida De sus seres queridos Así es ¿Alguna otra pregunta? Me gustaría cerrar con el objetivo del festival Que es ¿Alguna otra pregunta? Este